Música Una gran trayectoria profesional, cuántos años lleva tú ya pintando? Hace muchísimos años y antes hacía mucha exposición fuera de España, pero en todos los países, lo último fue en Japón, entonces lo único que ahora intento es quedar más en la Costa del Sol, donde me gusta, me gusta que hay color como hay en Brasil, entonces la pintura mía tú has visto que tiene muchos colores distintos y es lo que me gusta. ¿En qué edad comenzaste y sentiste que era lo tuyo, que te tienes que dedicar? Há muchos años ya, eso ya hace años, por lo menos unos 30 por ahí que estaba pintando y yo las exposición en un país, en otro país y salía y con cuadros grandes. En Brasil he hecho una hace poco y tenía también muchísimos cuadros, cuadros de dos metros, intento hacer la parte de abstracción y intento hacer los cuadros grandes, apesar de que ya no tengo tanto espacio más en mi casa de tantos cuadros, entonces la última fue de 350 cuadros, de casi dos metros. Entonces eso es lo que me gusta pintar, pero no consigo quedar parada porque la pintura creo que es una cosa que está con todas las emociones, cada pincelada mía es una cosa que pienso que para toda vida, entonces yo no quiero jubilar, no quiero porque pienso también que el artista que le gusta la pintura está pintando hasta la última hora. ¿Te has tenido que desprender de alguno que te haya dado mucha pena desprenderte de? Sí, muchas veces, hay cuadros que me gustan, que quiero pintar y volver a hacer, pero copia no podemos hacer, pero me gusta y tengo que desprender, aproveché fui a Japón que quería aprender las técnicas japonesas de pintura, como siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y que es interesante, lógico. Ahí se pinta pigmentación, que no tiene nada a ver con eso, ponen los polvos y va mezclando, va correndo los colores, es una técnica diferente, bien diferente de nosotros. Bueno, este espacio nos encanta, pero también nos encanta que esté en la televisión brasileña, ahí de nuestra querida amiga, que le mandamos un gran beso y que, bueno, que siempre nos acordamos de ella, siempre que veo el cuadro con este reconocimiento que nos dieron aquí en Marbella. Estamos en Estepona con una exposición de una amiga brasileña, entre amiga también Elena y vamos a hablar un poquito de José Jard, Daniel, vamos a presentarlo todo y claro, que es un encanto. Estepona, ¿qué le diría? Pues animarles a que se den una vuelta por Estepona porque es una ciudad que creo que es muy acogedora, es magnífica, la hemos hecho casi peatonalizada toda la ciudad, tenemos el sol parecido al de Brasil y la alegría de brasileña también la tenemos aquí, entonces, ¿cómo no voy a animarles a que vengan? Pues entonces hoy tenemos mucha suerte de ver la exposición de Libia, las pinturas, bueno, y la artista son alegres, llenas de colores, de alegría y la verdad que es un encanto. Muchas gracias. Estepona es muy bonito porque las casas todas, el edificio, tiene dibujos, cada dibujo más bonito que otro. Cualquier calle te inspirará. Se me olvidó decir que Estepona está llena de plantas, de flores, de árboles, que en ese sentido se parece mucho a Brasil. Bueno, estamos aquí y quién sabe si alguien se anima que venga no solo para la playa y para el sol, y venga también a disfrutar de la cultura, de la arte, que hay muchísima en esta tierra, eso sin duda. Y saludos para esta televisión brasileña, que esperamos que vengáis también aquí a la Costa del Sol, que os recibiremos con los brazos abiertos y llenos de flores. Gracias a todos. Gracias a todos.